Sofía Fernández, ya que no puede ir a Catar, ya que no va a tener la posibilidad de hacer esas millas, traigamos a la cultura árabe acá a Mendoza. ¿Usted sabe? Sí, perdón que lo interrumpí, pero lo que pasa es que Julián Cháver me robó este móvil, porque... Ah, también te robaron el móvil, no solo el viaje al mundial. No, yo creo que acá hay algo confabulado, no sé por qué. Una mano negra, sí, sí. Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo sentía que era lo más cerquita que iba a estar de Catar. Sí. ¿Y a quién manda? A Julián Cháver, a vos te parece. Te toca recibirlo a él desde la frialdad del estudio, mientras él come, vivencia, huele, todo lo que es la cultura árabe. Yo me había aprendido todo, mirá. Bueno, ¿lo presentamos? ¿Igual? Aunque estemos enojados con él. Dale, Julián Cháver está del otro lado. Juli, contanos, mostranos cultura árabe para ir tomando color y sabor en la previa de Catar. A ver, ah, hola chicos. Lo siento, Sofía, por algo pasan las cosas. Y me gusta saber secretos de tu vida, entonces. Kufilla, no turbante. Viste que tanto, tanto no estudiaste. Bueno, cultura catarí en Mendoza. Vamos a conocer muchas cosas del mundo árabe que me encantan. Para eso, Samir, Masud, no me diga. Farid y Mariam. Chicos, ¿cuántas cosas hemos hablado en la previa y les vamos a ir mostrando? Porque claro, el mundial de repente estamos viendo con otros ojos el mundo árabe y decir, ¿cuántas cosas que no conocemos? Y quiero empezar porque se te brindaban los ojitos cuando me contás esto. Mirá este mortero y voy a decir, pará, los warps usan algo parecido. Lo que cambian son los materiales. Mármol, cedro. No saben el peso, miren. ¿Quién lo trajo en barco? Mirá esto. Esto que pesa 15 kilos. Mínimo. Sí, un poquito más. 20 kilos. Está impresionante. ¿Lo trajo tu abuela en el barco? Lo trajo en el barco, sí. Cuando venían de esos países que estaban en guerra. ¿Del Líbano? Del Líbano, de Beirut. Y con esto hacía el kepi crudo. Escuchame, qué importante habrá sido esto para tu abuela que dijo, voy a levantar, voy a llevar 20 kilos al otro lado del mundo porque no voy a encontrar algo así para cocinar en Argentina. La verdad que sí, la verdad que sí. Tiene una historia para nosotros con Arabian en el restaurante porque de ahí aprendimos las recetas que estamos brindando en el resto y en los food trucks. ¿Tu abuela cocinaba con esto y ustedes siendo chiquitos metían la mano acá? Disfrutábamos y compartíamos con Edda. Nos acordamos cuando éramos chiquitos con Samir y mi hermana. Amira, Edda preparaba el kepi crudo acá. Lo hacía todo a la vista. Era viejita acá y con el peso que tiene. Y mientras Edda lo iba haciendo, nos lo hacía probar para nosotros ir conociendo los sabores, ir incorporando las especias. Escuchen el ruido que hace. Claro, con esto podés machacar lo que quieras porque es muy duro contra muy duro. Es más, el mármol está impecable y tiene más de 100 años esto. Sí, sí. Y de hecho el kepi crudo se cocina a golpes. Entonces, mientras más lo golpeas, más rico queda. Mundo árabe estamos diciendo. Sigo por esto que parece oro, que no es oro porque si no ya no lo hubiéramos choreado. ¿Qué es esto? Bueno, es muy tradicional. Se toma el cafecito, ¿sí? En las mesas siempre cuando uno le da la bienvenida a la gente en las casas. El árabe es muy amable. Entonces, se brinda el cafecito con los terroncitos de azúcar en el medio y se va compartiendo. ¿Para el café? ¿Para el café o para el té? De las dos maneras. ¿El narguile? El narguile. El narguile es la pipa de agua, ¿sí? Que hoy conocemos como el cigarrillo electrónico. Viene de ahí. Y es también para el bienestar, disfrutar, para hacer negocio, para estar en familia. ¿Generalmente se usa en la sobremesa, puede ser? Totalmente. En la sobremesa es algo muy social o también antes de empezar a comer para compartir. Como acá se comparte el mate, allá se comparte mucho el narguile. Contame dónde viene esto, porque esto es actual, pero es del mundo árabe. Es de, me dijiste, Emiratos Árabes. De Emiratos Árabes. Es un tabaco saborizado, ¿sí? Fabricación en Dubái, que se lo importamos para poder fumar acá en el narguile. Mira, Marquitos, te voy a mostrar el olor que tiene. Lo voy a abrir un poquito, no me retes. Esto viene absoluta. ¿Por qué viene tan húmedo? Bueno, un tabaco... El olor que tiene. Tiene un olor que tiene. Tiene un tabaco muy suave y la humedad también hace que haga el trabajo con la pipa de agua. ¿Esto es saborizado con qué? Ese tiene... Está con eso. ¿Lo puedo probar? Es muy probable que... Chicos, soy malo para esto, pero... Tengo un amigo que también es libanés y siempre nos convida. ¡Qué saborizado, qué! Bueno, le dije que iba a toser. Podría haberlo practicado un poquito antes, ¿no? Narguile, bebidas típicas que hemos traído. Eso blanco... Bueno, pues no... Sí, no, no, es que yo toso siempre porque he tenido neumonía bilateral, entonces no hay forma. Mirate esto. Está fresquito. Quizás no te llama la atención esto lechoso, no estamos acostumbrados. ¿Qué es? Este es el áraq, o anís árabe. Esta es una bebida típica que se usa como aperitivo, como digestivo, se puede tomar antes de la comida o después de la comida. Y es una bebida que tiene 50 grados de alcohol. Se puede tomar con hielo y un toquecito de agua para rebajarlo. Uy, ¿cómo te pega eso? Un tragazo, de poquito. De a poquito hasta que lo conozca. Poquito, Julián. No sé nada. No pones micrófono, micrófono, micrófono. Estoy viendo... Son sabores muy intensos, ¿no? Tanto el narguile como esto como... Quizás no son tan parecidos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Me cayó el... Ya me estoy poniendo alegre. Anís, ¿no estamos tan acostumbrados al anís? No, no, es una bebida que no se consume mucho acá. De hecho, nosotros hoy lo estamos sirviendo puro, como áraq, como anís yami. Y si no, también estamos generando tragos de autor desde la barra de Arabian para que se puedan probar con distintos licores y distintos acompañamientos. Bueno, me encanta todo. Mariam, tenemos la mujer... ¿Vos sos mendocina? Nunca te pregunté. Sí, sí, soy mendocina. Descendiente de... De italianos, en realidad. Pero bueno, soy bailarina de danzas árabes. Hace 20 años que estoy bailando y no solo bailando, sino que muy cerca de la cultura. Bueno, nos vamos a cruzar, vamos a mostrar ahora el vestuario. ¿Este es vestuario típico qatarí? Mirá. Este vestuario se llama abaya y es el vestuario típico de la mujer con la que van a encontrar en Qatar y en los países que están alrededor de Qatar también. ¿Cómo se compone? ¿Es como un vestido? Bueno, esta es una túnica, se prende. Acá adelante tiene unos botoncitos y un lazo para marcar la cintura. Tiene muchas cordadas. Sí, no son todas iguales, hay de distintos colores. Hay toda una industria de la moda, por supuesto, con estas abayas. Y quienes son más modernas o la gente más joven, las mujeres más jóvenes, pueden no usar el velo y estar así como yo, con el pelo sin cubrírselo. Y las mujeres más grandes o quienes respetan más las tradiciones, usan el velo y se tapan el cabello. En Qatar se puede. Venimos de un lío grande, grande en Irán. Viste que las mujeres se sacaron, no me acuerdo exactamente el nombre, que los quemaban, ¿te acuerdas? Fue todo un tema. Exacto, tal cual. En Qatar, y sobre todo en la época del mundial, va a ser más abierto. No hay que tener miedo. De hecho, no es necesario que una mujer occidental vaya tal cual. Sí, para entrar a un templo, a una mezquita o a lugares que ellos lo indiquen, seguramente les van a hacer saber. No es que van a estar en algún lugar y de repente les van a hacer una multa o sin saber. ¿Dónde estuviste viviendo? ¿En Dubái? Sí, yo estuve en Dubái. Contame esa experiencia como mujer, porque hay muchos que dicen, las mujeres pueden pasarla mal. Claro, bueno, yo estuve en Dubái y justamente soy bailarina de danzas árabes, belly dancer, lo que allá le llaman. Y bueno, es muy contradictorio. Todo el tiempo uno está viviendo una contradicción, porque de hecho tenemos trabajo allá porque las árabes no bailan. No es algo que usted... A ver si recuperamos la conexión. Julián Chabert está contándonos lo que es el mundo árabe desde adentro, algunas costumbres en lo culinario, en este caso hablando con alguien que ha vivido y ha sido bailar... Es, en realidad, bailarina de danzas árabes y estábamos probando algunos platos típicos. Cuando digo estábamos, Sofía, en sentido figurado, porque ustedes y yo no hemos probado nada... No, la verdad que no. Sí, Chabert, de un ratito. Exactamente, mira, te digo, un plato que me gustaría probar a mí es el guarab en nava, que es el plato compuesto por arroz y cordero envuelto en hojas de vida. Claro, la típica soja de parra con la que se hace también el niño envuelto. Julián tiene que volver con algo, tiene que contarnos el último detallito. No, no saben lo que es esto. Julián, no tomes más. Es una bomba, pero bomba, bomba. Bueno, me contabas esto de la... No, no, pero es que lo necesito para tomar coraje. La mujer allá no baila, por eso las latinas pueden bailar. La experiencia fue muy interesante, me imagino. Hermosa. Increíble bailar para el público árabe. Fue una de las cosas más lindas que he podido hacer. Varones, gracias, Marian. Varones, muestran su vestuario y cerramos. Y vemos la última vida que nos queda. Vengan, los modelos, tan, 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 tan. Bueno, esto vamos a ver en Catar, Mesías. ¿Así se viste el Catarí? Así exactamente como estoy vestido. Se viste el Catarí, sí, con la cufilla, con la candora, que es la parte de abajo, que es toda esta túnica. Cuando vayan caminando por Catar van a encontrar a los hombres vestidos así. ¿Con el calor qué hace? ¿No se mueren de calor con esto o al contrario? Esto al ser blanco refleja el sol. Esto los protege, los protege de tanto sol, de tanto calor. Y esto lo mantienen blanco siempre. Si se lo manchan, comiendo, lo que sea, siempre tienen muda de ropa en las camionetas y en los autos. Entonces lo van cambiando. ¿Cufilla y la soga esta? La candora, candora. Y cufilla es toda la parte que se cubre la cabeza. Lo tuyo, ¿qué es? ¿Otro modelo de cufilla? Es otro modelo. Es como usar distintas remeras y jean acá de otra marca. Este puntualmente es traído de Marruecos, por eso también los detalles. Pero el nombre es el mismo, candora y cufilla. Van a ver distintos modelos, lo vamos a ver en la televisión. O la gente que tenga la posibilidad de viajar también lo puede disfrutar. Tomen el trago que no vendimos, que lo vamos a ver. Y mira, dame permiso. Acá van a ser como un fanzón para ver los partidos del Mundial con toda la escenografía qatarí, con comidas típicas qatarí. Acá en Arabian Food te dejamos el contacto. Es muy buena idea eso. ¿Esto también es típico de allá? Esa es una bebida típica, pero esto es sin alcohol. Lo que probamos recién era el ARA, que tenía 50 grados. Esto es una limonada con jengibre y con bajarat. Bajarat es una mezcla de 7 pimientas árabes. Es muy rico y no lo van a probar en ningún lado. Limonada con 7 pimientas, qué maravilla. Cerramos, vení, Marían, que cerramos. Hemos pasado por toda la historia del mundo árabe desde el mortero de la abuela. Maravilloso. Salud. Y que este Mundial sirva para conocer la cultura árabe. Así es. Los esperamos a todos a disfrutar los partidos y a disfrutar buenos momentos en Arabian. Nos tocó la limonada. Yo quiero seguir con el de 50 grados, por supuesto. Salud, chicos. Gracias. Gracias, Juli. Gracias a nuestros anfitriones ahí. Bueno, el Mundial a muy poquitos días. A 11 días de que arranque Qatar 2022, lo palpitamos acá en el Central. ¿Sabes qué, Juli? Sí. Me aprendí cómo se dice, cómo me llamo. Ah, ¿cómo se llama usted? My Smok Sofía. Claro. Bueno, Sofía. Ah, ¿cómo me llamo la frase? Claro. Pensé que usted había escatarizado su nombre. Bueno, muy bien, Sofía. Bueno, me está haciendo efecto en lo que se toma. Claro. No, no, no. Es que pensé que había buscado su nombre en Arabian. No, bueno. Estuve buscando frases para ver si aunque sea así, viste. Claro. Usted lo puede vivir de una manera virtual al Mundial. Quédese tranquila. Las últimas chances. Así estoy arañando. Queme las naves, Sofía. Muy bien.